Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad, te ofrece el tiempo. Hola, ¿qué tal? Molbananí. La Dana nos ha dejado una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, pocas precipitaciones, mucho viento, rachas de hasta 80 km por hora y temporal marítimo que ha afectado a nuestras playas. La peor parte se la han llevado otros territorios, como después veremos. Las imágenes que nos ofrece MeteoELS desde la pedanía de Alzabares muestran claramente el paso de abundante nubosidad, sin precipitaciones y sobre todo el protagonista ha sido el viento de componente marítima, rachas de 60, 70, casi 80 km por hora. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para mañana entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 72 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95, Entresuelo. Punto Plaza de Crevillente, Enelche. Teléfono 633 680 483. Como siempre nos asomamos a las ventanas de Meteo Aels. Desde Carrús esta tarde teníamos cielos muy nubosos, también desde el Taballar. A ratos hemos tenido apertura de algunos claros, pero en general abundante nubosidad la que nos ha acompañado. Y situación marítima muy complicada. En la bahía de Santa Pola ya se veía, pero en playas como Arenales del Sol, olas que han alcanzado los 2-3 metros de altura provocando daños importantes. Imágenes que nos ofrece el canal visible del satélite MeteoSat. Y es que toda la inestabilidad está focalizada en el interior del sureste ibérico, en la zona de la provincia de Alicante, donde menos ha llovido, donde más sobre todo en la provincia de Valencia, sur de la península. El protagonista sin duda ha sido el viento con rachas que en lo alto del Taballar han alcanzado más de 84 kilómetros por hora. En el litoral hemos rozado los 60 kilómetros por hora. En buena parte del territorio, en torno a 50-60, en alguna pedanía hemos alcanzado los 70 kilómetros por hora. Y es que probablemente estemos ante el día más ventoso de lo que llevamos de año. En Algoros, donde se han alcanzado rachas de hasta 80 kilómetros por hora, viento sostenido durante buena parte del día, mejor lo vemos en lo alto del Taballar, con una jornada marcada por el viento. Precipitaciones pocas. Mapa que nos ofrece los acumulados durante el día de hoy, en la estación meteorológica de Telaex, hoy, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la tarde, hemos recogido 3,2 litros metro cuadrado, en buena parte del territorio entre 4 y 7 litros metro cuadrado, Carrizales casi 8 litros, por lo tanto, muy poca precipitación. Mapa de ayer, recogiendo la tormenta que nos cruzaba al filo de las 10 de la noche, se recogían en la estación meteorológica de Telaex 6,8 litros metro cuadrado, en Daimés casi 11 litros metro cuadrado, Carriz, algo más de 9 litros metro cuadrado, sumando los dos prácticamente en buena parte del territorio entre 4 y 19 litros metro cuadrado, lo que hemos recogido en las últimas 24 horas. Y mapa del acumulado en este episodio de Dana o Gota Fría, en la estación meteorológica de Telaex, en los últimos días, hemos recogido casi 18 litros metro cuadrado, Daimés, más de 30 litros metro cuadrado, por lo tanto, son precipitaciones que vienen muy bien para el agro ilicitano. Y en lo que llevamos de mes, en la estación meteorológica de Telaex, algo más de 20 litros metro cuadrado, Daimés, por encima de los 39 carrizales, en lo que llevamos de mes, en torno a 52 litros metro cuadrado. Climograma de todo el año, por lo menos hasta el 29 de octubre, ha llovido en octubre, 20 litros en la estación meteorológica de Telaex, y en junio también 20 litros, el resto del año muy poquito, en Derramador más de lo mismo, destaca el mes de octubre, lo que llevamos de mes de octubre, 32 litros metro cuadrado, y en Matola destacan los más de 60 litros metro cuadrado, que se recogieron en junio, de momento, cantidades relativamente bajas. La imagen del radar meteorológico, y es que el protagonista, sin duda, de hoy, ha sido ese tren de tormentas en la provincia de Valencia, en puntos de interior, en algunas localidades se han superado los 300 litros metro cuadrado, hay personas atrapadas, personas desaparecidas, es lo peor, es una situación bastante catastrófica la que se está viviendo en puntos del interior de la provincia de Valencia, también en el interior de la región de Murcia, sur de la península, verdaderamente se han registrado precipitaciones muy tormentosas, acompañadas de polvo sahariano en suspensión durante todo el día, mañana irá menos, y en cuanto a las temperaturas, han subido, y es que junto a ese polvo sahariano ha llegado una masa de aire relativamente cálida, máximas que en buena parte del territorio han rondado los 23-24 grados, las mínimas durante la madrugada, con el efecto de la nubosidad y del viento, no bajaron de los 17-18 grados en buena parte del territorio, en el resto de la provincia, en puntos de interior, mínimas que han rondado los 14-15 grados, en el litoral hemos rozado los 23 grados, hemos registrado algunas noches tropicales a finales de octubre, en Denia, Benidorm, Alicante y Torrevieja, y es que la temperatura marina, que es uno de los factores determinantes para estas precipitaciones localmente intensas, sigue elevada por encima de los 21 grados. Otro de los protagonistas de hoy ha sido el temporal marítimo, con olas que han llegado a superar frente a nuestras costas los 3 metros de altura, temporal marítimo que en las próximas horas irá a menos, mañana ya tendiendo a marejada. Y en cuanto al estado de los embalses, en la cuenca del Segura, de la semana pasada a esta, sumamos 2 hectómetros cúbicos más, en total 168. En el embalse de Crevillén, de ayer a hoy, no ha variado, continuamos con 7,58 hectómetros cúbicos, y en Entrepeñas Buendía, en el Alto Tajo, de ayer a hoy, sumamos prácticamente un hectómetro cúbico más, nos situamos en 1032. La predicción del tiempo para las próximas horas, próximos días, que viene marcado por el ambiente soleado, en un momento. Riegos de Levante, más de 100 años dando servicio a los agricultores, constituida por 8 comunidades regantes y más de 22.000 comuneros, adaptándonos a nuestro entorno cambiante, con un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos, mejor tecnología, infraestructuras y digitalización, para conseguir mayor eficiencia y sostenibilidad, pero siempre respetando el medio ambiente, teniendo presente la defensa de nuestra agricultura y el mundo rural. Raíces que fluyen, historia que riega nuestra comunidad de regantes. Riegos de Levante, más de un siglo cultivando el futuro juntos. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los sátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Si un gran aceite quieres saborear, almazar a candela. Si con tu oliva quieres fabricar, almazar a candela. Si la experiencia sabes apreciar, almazar a candela. Porque es marca consolera, ven siempre almazar a candela. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón, con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco. Dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. Ven Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. Vive en Teleelche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Durante las próximas horas, el viento de componente marítima fuerte irá a menos. De hecho, a lo largo de la madrugada quedaremos en una situación de viento en calma o flojo y mañana ya tendremos una jornada con predominio de cielos despejados. Y es que estaremos en el sector menos activo de la dana. Una dana con un reflejo en superficie, una borrasca situada sobre la vertical del Estrecho de Gibraltar, ha permanecido estacionaria, estática, sin movimiento, favoreciendo ese tren de tormentas que nos ha dejado precipitaciones muy intensas, torrenciales, en el interior, sobre todo de la provincia de Valencia. Y es que para mañana ya, a mediodía, la dana la tendremos al sur de Portugal, por lo tanto, estaremos en el sector menos activo de la misma. Esto se va a traducir en una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica. A 1.500 metros de altitud seguirá llegando una masa de aire relativamente cálida. El polvo sahariano poco a poco irá a menos. Modelo de superficie refleja claramente con esa nueva posición del núcleo de la dana, desembolsamiento de aire frío en altura a 5.500 metros de altitud, individualizado de la circulación general del oeste, refleja este mapa claramente la inestabilidad en el nordeste de la península y también en el extremo sur de la misma. Por lo tanto, nosotros aquí, para mañana, vamos a tener predominio de cielos despejados, por lo menos hasta las horas centrales del día. Incluso por la mañana tendremos una situación de viento en calma o muy flojo de componente terral. Por la tarde es posible que veamos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El viento flojo de componente sur, las temperaturas no van a variar demasiado con respecto a la jornada de hoy, por lo menos las diurnas, las nocturnas. Con la ausencia de nubosidad y de viento que va a ir a menos conforme vaya transcurriendo la madrugada, sí que van a bajar. Máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 22 grados, mínimas en torno a 16 en buena parte del territorio. Mañana alcanzaremos de nuevo los 22-23 grados, mínimas que en el sur del Candelés podrían bajar por lo menos hasta los 15-16 grados. Resto de la provincia, predominio de cielos despejados, viento flojo de componente sur y temperaturas similares a las de hoy en todo el litoral, máximas que alcanzarán los 22-23 grados, 21 en Torrevieja, 23 en Orihuela, puntos de interior también, más de lo mismo. Las nocturnas en el interior bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Próximos días, ¿qué es lo que va a ocurrir? De momento, entre jueves y viernes, tendremos ambiente soleado, poca nubosidad la que nos va a acompañar realmente, no esperamos precipitaciones para la jornada del viernes, día festivo, las temperaturas no van a variar demasiado, máximas en torno a los 23 grados. Las nocturnas sí que seguirán bajando aquí en la ciudad por lo menos hasta los 15 grados y, ojo, para el fin de semana, con un remanente de aire frío en altura, tendremos garantizada una relativa inestabilidad atmosférica, no descartamos que se escape alguna gota, sí que tendremos abundante nubosidad, las temperaturas bajarán por lo menos hasta los 21-22 grados y el viento relativamente flojo. De momento, una situación que aquí en nuestro municipio, en Elche, la provincia de Alicante, va a mejorar en las próximas horas, mañana ya tendremos una jornada con ambiente soleado, viento flojo y temperaturas similares a las de hoy. Veis, alerta, es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento de CINAH, agrupa a más de 20.000 vecinos del CAM de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp, ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos Bains Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de TeleElche y Radiomarca Elche. Pueden seguir todas las variables meteorológicas actualizadas en la web meteoelche.com al instante, al momento y las predicciones meteorológicas actualizadas en la web y en la app de TeleElche. Lo dejamos aquí. ¡Mol bana nit! Proyecto Pusol te ofrece el tiempo Si t'alegres per tindre una empresa que envia coets a l'espai perquè és de la teua terra, perquè no donar suport als que la cultiven. Consumeix productes de la terra de quilòmetre cero. Una manera de recolzar el Camp d'Elche i de seguir una dieta mediterrània. En els mercats i a les botigues de confiança, no t'oblides de preguntar pels productes del Camp d'Elche. És un missatge d'ADR i l'Ajuntament d'Elche. Vive en TeleElche la historia d'Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad.